A partir del próximo recibo o factura del servicio de acueducto alcantarillado, se verá reflejado el subsidio otorgado por la Empresa de Servicios Públicos Arauca en Serpa y la Alcaldía Municipal por la pandemia del COVID-19. La Administración Municipal ha trabajado con nosotros en el tema del incremento de los subsidios a menores tarifas que se realizan en las facturas del servicio de acueducto alcantarillado, pasando estos porcentajes de ser 60 a 70% en el estrato 1, de 40 a 50 en el estrato 2, de 15 a 25 en el estrato 3. Por esa razón podemos concluir que se les dio un incremento del 10% en el subsidio que se otorga en los servicios de acueducto alcantarillado a toda la población del municipio de Arauca. Según Jesús Moreno, director comercial de la Empresa de Serpa, en la próxima factura llegarán los subsidios del servicio de agua potable por parte de la Administración Municipal. Y eso será aplicable a partir de ese consumo, o sea, en la próxima factura que les llegue, ya les llegue este beneficio y queremos resaltar que es un beneficio que estará durante tres meses. Tres meses se dará ese beneficio, o sea, los tres meses subsiguientes a partir de este, o sea, lo que es el mes de julio, agosto y septiembre. El funcionario aseguró que este subsidio es para todos los usuarios, así deban o no, el servicio de agua a Enserpa. Sí, a partir de la otra semana ya comenzamos nosotros a hacer el proceso de lectura de la siguiente, sería, llegaría entonces en la factura que les llegue en el mes de julio. No, es para todas las personas, se les va a aplicar el beneficio, es para todos los estratos 1, 2 y 3, se les va a dar a todas las personas, así tengan deuda, no tengan deuda, lo que sea, pero será solamente para los consumos en los meses de julio, agosto y septiembre. La administración municipal logró conseguir algunos recursos para poder subsidiar a los usuarios debido a la pandemia del COVID-19. La administración municipal hizo un esfuerzo muy importante de destinar unos recursos para poder otorgarle este beneficio a todos los usuarios de estratos 1, 2 y 3, dado que esta población es la mayor, la mayoría de nuestra población, de nuestros suscriptores, entonces se le entregó el beneficio a esta población. La próxima semana la empresa Encerpa iniciará la toma de la lectura para que quede incorporado el subsidio que asignó la Alcaldía de Arauca.